¿Qué significa esto? Inés, ¿cómo se atreve? ¿Qué falta de respeto es esta? Hágame el favor y se va. Haga sus maletas y se va inmediatamente de esta casa. Pero esto es el colmo, esto es inadmisible. Inés. Vete a dormir. Haga sus maletas y se va ya, Inés. No, no. No me desautorices, Inés. Porque en esto sí es verdad que no estoy dispuesta a ceder. ¿Vas el volumen, chica? A estas horas la gente no tiene por qué estar gritando. Vaya, váyase a dormir tranquilita. Inés, Inés. Vuelvo y te repito. ¿Esta mujer se va de la casa o me voy yo? Pues nada, chica, nada, nada, nada. Ella se va a quedar aquí y tú también te vas a quedar aquí. Ella es mi empleada de confianza. Y tú eres mi mujer. O de verdad te vas a poner con la cómica de que te vas ahí cuando ya estabas a punto de debutar en una junta directiva. Dime, dime, ¿cuándo diablo tú te ibas a imaginar que te ibas a sentar en una junta directiva de una compañía bien importante y bien millonaria? Ah, ah, Ervina Margarita. No, hombre, chica, déjate de dispararte. Tú nunca soñaste con eso. Tú nunca soñaste con tener acciones, ni millones, ni vestido bien fino, pues, ni nada de eso. Así que hazme el favor y te calla la boca. Inés, muy buena noche. Buenas noches, Ervina Margarita. Estás borracho, Ervina Margarita. Yo soy el dueño de esta casa, ¿no? Y bueno, entonces en esta casa yo te como me da la gana. Hay que ver, humillarme así delante de la servidumbre, delante de la mujer esa. Ya yo sabía por qué ella me caía tan mal. Esa no es más que una sinvergüenza, sonsacándote, aprovechándose de tu borrachera. Esa Inés es de lo peor, esa Inés. A Inés no me la insultes. Mira, ella me conoció un día que tenía mi pelito negro. Y es mi empleada leal, mi persona de desconfianza. Bueno, la mujer que de verdad manejé esta casa. Demiro. Ah, ahora me llamas Demiro. A mí me gusta más cuando me llamas de otra manera. No estoy para juegos, Demiro. Entonces, ¿te vas ahí? Porque si te vas ahí, mañana mismo llamo a la abogada para hacer otro cambio de la Junta de Dirección. Dame, qué va, chica. Que te vas ahí, tú nada. Anda. Sírveme otro palo, chica. Y déjate de ridiculece. Porque se sigue con ridiculece. Te mando para Maturín. ¿Estamos? Ja, 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 ja. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Me odias mucho, ¿verdad? No sé. Gracias por ver el video. Tú me conoces bien, Rodrigo. ¿Y sabes qué? Me digas que no, Rodrigo. Yo siempre lo hice sola. Yo siempre lo hice sola, aun cuando vivimos juntos. No te preocupes. Ok. Entonces, buenas noches. ¿Rodrigo? ¿Sí? ¿Eh? Nada, nada. Hasta mañana. Hasta mañana. No. 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 Ahora voy a tomar café. Sí, señor. Buenos días. Hola, Elvira. ¿Cómo estás? Hola. ¿Y qué pasó? ¿No bajó el viejo todavía? A lo mejor ni se levanta. Con la borrachera que agarró anoche. ¿Se emborrachó el viejo? ¿Usted va a querer comer jamor y queso, señor Roberto? Sí, sirve bastante, Ramona. Ajá. Buenos días. Buenos días. Muy buenos. ¿Y mi papá? ¿No va a desayunar? No. Mi papito anoche... ¿Quién diría? Don Emiro, tan recatado, tan serio. Y véanlo, pues. Roberto, hazme el favor. Buenos días, Don Emiro. Buenos días. Hola. ¿Te sientes bien? Ay, ¿por qué habrías de sentirme mal? Ramona, por favor. Sírvame el desayuno. Sí, Don Emiro. Enseguida. La casa, la verdad, que se está quedando sola. ¿Y tu hermana? Se fue, papá. Sí. Bien sola, que se me está quedando la casa. Oye, Ramona, ¿dónde tienes? En la cocina, Don Emiro. Yo prohibí que ella no subiera a la mesa. ¿Y para cuál? También está allá dentro, Don Emiro. Diga que venga. Sí, señor. Emiro, yo no voy a permitir que esta mujer te siga atendiendo. ¿Me seguís llamando Emiro? ¿Qué? ¿Qué? Pacuel, siéntate. ¿Y tú, Inés? Aquí. Pero bueno, ¿qué esperan? Siéntense. A mí no me gusta comer una mesa vacía. Y ya que mis hijas me abandonaron, pues ustedes ahora serán mi familia. Los únicos que de verdad me han sido fieles y leales. Emiro, pero esto es el colmo. ¿Cómo puede que esperan? Siéntate. Mi mundo, esto es una humillación. Yo no estoy dispuesta a comer con la servidumbre. Hoy, entre las muchas cosas que tengo que hacer, voy a hablar con los abogados para terminar sobre lo tuyo. Quiero participar, ya que estamos en familia, que de ahora en adelante la señora Elvira, mi esposa, va a ser mi representante de la junta directiva dentro del proyecto de Iguerote. Papá, pero Isabel. Yo dije que ese nombre no se mencionaba más nunca en esta mesa. Pero papá, por favor, ¿tú sabes? Bueno, Ramona, ¿qué pasa? ¿Tú no le vas a servir a Pascual, a Inés? Sí, sí. Anda, dile a Irama que te ayude. Irama está lavando los patios, don Emiro, pero no se preocupe. Yo sola le sirvo. No, no, no. Vaya. ¿Y esta gracia va a ser todos los días? Sí, señora. Todos los días. No, 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 no. Sí, señor. No, no hay nada que ver. Sí. Oh. Mi papá me amenazó con despedirme. Supongo que eso es lo mismo que era conmigo. Menos mal que tengo mis ahorros. ¿Tú no tienes nada ahorrado? ¿Algo? Creo que lo suficiente como para poder subsistir estos próximos meses sin angustia. Aunque también estaba pensando en vender algo de lo que tengo. A ver si me voy afuera, al exterior. Lo que me provoca es irme. Irme lejos con mi muchacho. Bueno, esa fue una de las tantas cosas que pensé anoche. No dormí nada. Me imagino. ¿Quieres más té? No, gracias. Y sabes, mira, yo he estado estudiando varias alternativas para invertir mi dinero. Y de repente, no sé, a lo mejor sería bueno mezclar tus ahorros con los mismos. Así tendríamos un buen capital, un capital para emprender cualquier cosa. Bueno, tú sabes que yo nunca fui buena para los negocios, Isabel. Menos ahorita. Haz lo que tú quieras. Lo que tú consideres que es lo mejor. Mira, y de verdad que estás aprendiendo a cocinar porque el desayuno te quedó delicioso. ¿Y qué tal? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo va lo de Rodrigo y su divorcio? Ay, Carolina, no sé. Pero yo todo lo veo mal. Muy mal. Toma, papi, está seco. Sí, ya lo secaste. No. Este no sécalo, pues, entonces, rápido. Mírala ahora que siempre se hace rápido. Gracias. ¿No quieres que le deje comer en gracias? Pues si ya comió, la vas a intoxicar. Pero es que cónchale, mira, está tomando agua. Bueno, déjala que tome el agua. Ay, gracias. Arriba tu cuaderno, ¿no? ¿Qué debes hacer? Ay, arriba el cuaderno. Mira, tengo que ir al mediano. Acuérdame que tengo que ir al chico de la que va a comprar la comida y todo eso. Bueno, vamos, terminamos de tomarte la leche. Bueno, bueno. Mira, papi, dibujo que... Yo te la guardo en nevera, pero te la tomas en el almuerzo. Papi. ¿Ok? En el almuerzo te la tomas. Papi. Te dibujo que se lleve. Ajá, está bello. Pero se lo enseña a la profesora, siempre se te olvida. Vamos, vamos, que viene la noche. Chao, gracias. Vamos, vamos, vamos. No falta nada. No, 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 no. No, 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 no. Seguro que me la hicimos conmigo, papi. Bendición, mamá. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo te bendiga, mi amor. Qué linda va a parecer el colegio. Amor, ¿y tú no me vas a pedir la bendición? Bendición, mamá. Yo te bendiga, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Hola, Rodrigo. Hola, Consuelo. Mira, mami, por fin cuando vamos a picar la torta y la vamos a comer, la que te hiciste ayer. Bueno, mi amor, es que tu papá es el que dice. Ay, papi, ¿cuándo la vamos a comer? Después vamos a hablar de eso. Ahora vamos a apurarnos que se nos está haciendo tarde. Vámonos. Ay, ¿y tú dónde vas tan elegante? Ay, gracias, mi amor. ¿De verdad te parece que estoy elegante? Oye, estás bien bonita. Gracias, mi amor, gracias. Mis hijas. Mami tiene que buscar trabajo. Tengo que conseguir empleo. Bueno, vamos a apurarnos que papi tiene razón. Vamos a llegar tarde todos. Vamos. Gracias, Irene. ¿Cuánto tiempo más crees tú, Inés, que puede durar esta situación? No sé, Pascual. No tengo ni idea. Pero don Emilio está mal. Ahora sí es verdad que está completamente destruido. Destruido por dentro. Lo de Carolina ya fue demasiado para él. ¿Y qué crees tú que haga ahora? No sé. Pero un hombre como él, en esas condiciones, es capaz de cualquier cosa. Yo siempre pensé que Niro era indestructible. Y todavía, a pesar de todo, lo sigo pensando. Ahora es cuando él va a dar la pelea. Ahora es cuando hay que tenerle miedo. Don Emilio, usted no puede hacer eso. No, usted se comprometió a reincorporar al arquitecto Urdaneta en la junta directiva. A reincorporarlo al proyecto, con todos sus derechos. Yo con canallas y miserables no tengo por qué mantener compromiso de ninguna clase, mi querida doctora. Pero don Emilio, si usted no reincorpora al arquitecto Urdaneta, él va a hacer uso del documento. Lo va a hacer público. Y entonces el afectado va a ser usted. Pues para eso es que necesito su ayuda, mi querida doctora. ¿Para qué? Usted me dijo que estaba en deuda conmigo, que jamás sería mi adversario, que me ofrecía su amistad franca, sincera. Bueno, quiero que ahora me dé una muestra de esa amistad. Usted no se me va a negar un favor, ¿no? A una súplica de un amigo. ¿Verdad, mi querida doctora? No podría. ¿Pero qué es lo que usted quiere de mí? Que destruya ese documento. ¿Cómo? Destrúyalo, mi querida doctora. Y no me diga que no porque no quiero que nada me detenga en mi guerra contra Francisco Urdaneta. Pero no me miro. Ahora sí voy a acabar para siempre con ese miserable. Y usted tiene que ayudarme. ¿Puedo negarme, querida doctora? Usted tiene que ayudarme. Yo lo siento mucho, don Emiro, pero en esto no puedo ayudarlo. Y entiéndame, no es que no quiera, es simplemente que no puedo. ¿Por qué? Bueno, porque sirve llanamente ese documento que usted desea no está en mi poder. ¿Y dónde está ese documento? Pero, el arquitecto Urdaneta siempre lo guardó consigo. Pero, ¿usted tiene alguna idea de lo que pueda hacer Lizarraga? No, no. Ese miserable es capaz de cualquier cosa, de cualquier canallada. Ay, si tú lo hubieras visto, Oscar. Si tú lo hubieras visto cuando entró en esta casa. La verdad es que no me entiendo. No veo muy claro esta situación, doña Delia. Tú sabes dónde está Francisco. Alguien tiene que saber dónde está metido. Necesitamos avisarle urgentemente. A mí solo me dejó una carta donde me anunciaba su matrimonio y algunas instrucciones para una serie de negocios pendientes. Pero más nada. Ni dónde iba a estar, ni por cuánto tiempo. En fin, nada. Bueno, pues mira, tenemos que movilizarnos. Tenemos que movilizarnos urgentemente. Lizarraga juró que acabaría con nosotros. Entonces, usted no me va a decir tampoco dónde está Francisco Urdaneta en este momento. Es que no lo sé, don Emiro. Por favor, mi querida doctora. Yo sé muy bien que usted quiere protegerlo, pero usted también es mi amiga. Y a los amigos no se les viene con mentiritas blancas. No son mentiritas blancas, don Emiro. Lo único que yo sé es que el arquitecto se fue primero a Mérida y que después pensaba arrancar a otro sitio, pero total, como está de luna de miel. ¿De luna de miel? Claro, usted no lo sabía. Ah, no, pero qué iba a saber si todo fue tan rápido, tan sorpresivo. El arquitecto Urdaneta se casó con la señora Janet Ibarra y por eso fue que salió de Caracas. Maldito miserable. Ahora entiendo perfectamente la jugada. ¿Cómo dice don Emiro? Claro. Me desgracia el cangrejito, solo para destruirme. Y después se casa y se va por ahí. Papá está furioso. Está como loco. Está lleno de odio, de amargura. Yo de verdad que lo veo muy mal. Realmente mal. ¿Y de mí no dijo nada? Usted va a ignorar en cualquier momento. Sí, esta mañana en el desayuno mandó a que Inés y Pascual se sentaran en los puestos de ustedes. Dijo que ellos sí eran leales y que ellos eran su verdadera familia. Nos odia, Isabel. Sí. Y ya empezó a borrarnos de su mundo. Y ya tú vas a ver. Así como en la mesa nos sustituyó por Inés y por Pascual. Ya pronto va a sustituirnos en todo. Ya empezó. Ya, por ejemplo, nombró a Elvira para que te sustituya en la junta directiva. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que él ya habló con los abogados y lo tiene todo listo. ¿Pero cómo papá hace eso? Elvira terminó derrotándote, Isabel. Por fin ella logró lo que verdaderamente quería. ¿Y qué programa van a poner esta noche? Ah, bueno, la verdad es que Rocky tiene un proyecto bien bueno con dos muchachas. No, es una especie de revista de variedades. Bueno, no, no es exactamente una revista de... Pero no te preocupes, Elvira. Todo va a quedar buenísimo. No te preocupes. Roberto, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Pero bueno, Elvira, Rocky, tú escuchaste lo que me acabas de preguntar, que si estamos seguros de lo que estamos haciendo. Señora, tranquilízese, que esto va a salir todo bien. Se lo aseguro, ¿sabes? Bueno, y... Yo no he visto a los locutores. Ah, no, lo que pasa, Elvira, es que estamos probando. Por aquí ha pasado un montón de gente, pero queremos hacer pruebas porque queremos escoger solamente los mejores, ¿oíste? Buenas. Permiso. Buenas. Bien. Quisiera hablar con el director de la radio. Quiero entrevistarme con el director. ¿Es por algún asunto en particular? ¿Usted es el director? Bueno, sí, a efectos de la programación. Ah, mucho gusto. Soy Consuelo Arteaga. Yo soy locutora y comunicadora social. Acabo de regresar de Estados Unidos y... Bueno, me enteré por la prensa que iban a hacer la apertura de esta nueva radio. ¿Y usted viene a ofrecer su servicio? Ah, perdón. En realidad. Perdón, perdón. La señora Elvira es la gerente general de la empresa. Y aquí tenemos a Rocky, nuestro musicalizador y... Encantada. ¿Cómo te va? Nuestro hombre radio. Mucho gusto. Hola. ¿Tiene prensa en radio usted? Sí, por supuesto. Me permití traer mi currículum. Aquí, bueno, van a encontrar referencias de los programas que he hecho en algunas emisoras de habla hispana en Estados Unidos y algunos cursos de perfeccionamiento que he tomado también. En realidad, solo quiero optar por una prueba para locución. Bueno, se le hace sin ningún compromiso, ¿ok? Bueno, cómo no. Está muy bien. Ustedes me escuchen y me dicen, si les parece. Bueno, ¿hacemos la prueba entonces? Como quieran. Pero vamos a que pueda uno disco y un periódico, ¿ok? Sí, sí. Permiso. Bien, Roberto. Yo me voy. Ah, no, Elvira. ¿Por qué no te esperas un poquito y... vemos la prueba a la señora y nos ayudas a juzgarla, pues? ¿Ah? Bueno, está bien. Vamos a escucharla. Bueno, gracias. De nada. Y ahora con ese negocio de la radio, ese par de joyitas están que, bueno, pues, imagínense. ¿Y de verdad resultará esa emisora de radio? ¿Qué va a estar resultando, Carolina? Si eso no es más que un disparate que inventó Roberto. Nada que invente Roberto puede resultar. Si yo lo que todavía no me explico, es cómo pudo engatusar a mi papá. Mi papá, ¿qué? Que es tan vivo, que es tan zamarro. ¿Creen, Robertico, con los ojos cerrados? Ya a estas alturas, yo no creo que mi papá sea tan vivo ni tan zamarro. Y no lo digo por rencor ni por rabia. Es que yo no encuentro otra explicación. No es solo Robertico, Eloisa. Es también la desgraciada esa de Elvira. Ahí tienes tú. Esa desgraciada hizo con mi papá lo que le dio la gana. Y ya ves, me salió con la suya. Pero ya veré cómo la detengo. Ya veré. ¿Quién será? ¿Tú estás esperando a alguien, Isabel? Bueno, Rodrigo, pero no creo que sea él. Muy temprano. No, no, en despedite. Yo sé quién es. Hola, Darío. Hola, Isabel. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo estás? Así que se lo tenían todo muy bien planificadito. Más, men. ¿Cómo estás, Isabel? Bueno, aquí. Mira, y tú dices que Rodrigo va a venir ahora para acá. Más tarde. Mira, ¿y tú qué vas a hacer? No sé, no tengo nada que hacer. Y ni por qué no te vienes con nosotros. Nosotros solamente vamos a dar una vuelta por ahí. A lo mejor te distraes un poco. Anda, no es mala idea. Anda, sí, Carolina. Venga con nosotros. Anda, chica. Ok. Déjame ir a buscar mi cartera, ¿ok? Ok, está esperando. ¿Y cómo están tus cosas, Darío? Bien, chévere. Bueno, yo creo que ya pronto esa matrícula la tengo en las manos. Ay, qué chévere. Voy a hacer café, ¿quieren? Bueno. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Feliz porque estoy contigo. Perdón. Mira. Y nosotros nos vamos a ver siempre así, escondidas. Bueno. Por los momentos tendrá que ser así, mi vida. Las cosas están muy feas en casa. Yo no le quiero causar más problemas a mi papá. ¿No? Bueno, don Emiro, esta es la lista de las llamadas que tenemos para el día de hoy. El doctor... Deje eso, Josefina. Todo puede esperar. Ahora lo que quiero es que me localice al arquitecto Fernando Galarraga. Pero, don Emiro, es que usted sabe que esto... Deje lo que está haciendo, Josefina. Pero es que estos son los contratos que están pendientes para... Ah, pero usted como que no me entiende. Eso me urgía ayer, ¿eh? Hoy lo que quiero es que me localice a Fernando. Eso es lo de hoy, lo urgente de hoy. Quiero su dirección. Quiero hablar con él cuanto antes. ¿Estamos? Sí, don Emiro. Creí que era lo que debía hacer. Venir a hablar con usted, doctora Moreno. Los intereses de Francisco están en sus manos. Y después de la visita que don Emiro le hizo a doña Delia, ¿se podrá usted imaginar? Pero explíqueme mejor. ¿Qué puntos se trataron en esa conversación? Bueno, sinceramente yo no veo como don Emiro pueda dañar a los urdanietos en estos momentos. Realmente no... ¿Con permiso? Sí, pasa, Magal. No. ¿Café? Un café nos vendrá bien, ¿verdad, señora? Por supuesto, doctora. Muchas gracias. A la orden, señora. Gracias, Magal. A la orden. ¿Algo más? No, no. ¿Permiso? Sí. Doña Delia quedó muy mal y estando su hijo fuera, las amenazas de Emiro Lizarraga. Cobran una fuerza mayor. Bueno, yo pensé que teníamos algo más concreto, pero... Esas son puras amenazas, señor Alvarado. En nuestras manos tenemos un documento que nos protege. Es una garantía. Por otra parte, la reincorporación del arquitecto urdanita a la Junta es un hecho. Un hecho que el mismo don Emiro ha aprobado. Así que, en realidad yo no veo cómo... ¿Y Lizarraga ya nombró su nuevo representante ante la Junta Directiva? Sí, me supongo. ¿Y quién será? No sé exactamente, pero según lo que he conversado con él, esta vez no lo representará ninguna de sus hijas. Terminamos de escuchar a Phil Collins en Susudio. Otro de los grandes temas que tiene para ustedes Radio Alegre, la emisora de la felicidad compartida. Y ya que se trata de compartir la felicidad, quiero leerles, amigos, una noticia internacional que aparece en la prensa de hoy. Y dice así... ¿Y qué te parece? ¿Qué piensas tú, Rocky? Yo estoy impresionado, pana. Yo he visto locutores veteranos haciendo pruebas para conseguir empleo. Pero este es magnífico, ¿sabes? Esta mujer no tiene miedo, da nervio. Y eso para nosotros es un buen filtro. A mí me parece que es una locutora segura, chicas. Es buena, ¿no? Pásame el teléfono. Ah, cómo no. ¿Aló? Radio Alegre, la emisora de la felicidad compartida a la orden. Ah, sí, ella está aquí. ¿Quién le llama? Ah, de la oficina de don Emiro Lizarraga. Mire, le habla Roberto, el yerno de don Emiro. ¿Cómo está? Sí, cómo no. Ya se la paso. Un minutito. Para ti, Elvira. Gracias, Roberto. ¿Aló? Sí, gracias, don Cecina. Yo espero. Los dos lograron revivir al bebé en 30 segundos. ¿Aló? Hola, mi amorcítico. Mira, te estoy llamando porque esta tarde es la reunión de la Junta. Quiero que pases para la oficina ahora para terminar de solucionar lo de tu incorporación. Te espero. Ok, perfecto. Chao, mi amorcítico. Esta tarde me incorporo a la Junta. Ahora sí es verdad que Isabel va a saber de verdad que conmigo no va a poder. Señorita Lizarraga, un placer volver a verla. ¿Cómo está usted? ¿Y ahora qué quiere usted? Conversar unas pocas palabras con usted. Mire, ya le dije que mi padre es el que puede responder. No, no, no lo haga, señorita Lizarraga, por favor. Eh, de hecho, debo decirle que lo que le voy a preguntar no es de carácter oficial. Solamente se trata de algunos punticos que, si lo aclaramos, vamos a finiquitar todo esto de una buena vez. ¿Me permite pasar? Muy lindo su apartamento. Dígame, inspector. ¿Me puedo sentar? Gracias, señorita Lizarraga. Dígame, ¿qué sabe usted del collar que le fue entregado a Dimas? ¿Qué sé yo del collar que le fue entregado a Dimas? No sé nada. ¿Cómo voy a saber yo de un collar que le entregaron a Dimas? Pero mire, es que un collar fue entregado a Dimas por la señorita Tibisay, la amiga de la señora Elvira. ¿Tibisay? Sí. ¿Tibisay le entregó un collar a Dimas? En efecto. Pocos días antes de la muerte de Dimas y el collar no aparece. ¿Y usted me podría describir el collar? Pues mire, lamentablemente no, pero sabemos que era un collar muy valioso, hombre. Muy valioso y fue entregado por la señorita Tibisay. Pero no era de ella. El collar pertenecía a la señora Lizarraga. Parece que el collar le fue entregado a Dimas como pago de algún trabajo. Dígame, ¿acostumbra a su padre a pagar con joyas? No, nunca lo ha hecho. Entonces tenemos que concluir que la señora Elvira estaba pagando algo con ese collar. Que no era un negocio de don Emiro, sino de ella. ¿No le parece? ¿Usted sabe qué asunto se traía la señora Elvira con Dimas? Perdóneme la indiscreción, pero... Mire, lo que pasa es que he descubierto que las visitas de Elvira tenían que ver con usted. Y sus visitas a Dimas tenían que ver con la señora Elvira. ¿Qué trabajo hacía para usted Dimas? Por favor, dígame la verdad. No me diga otra vez que eran asuntos de negocio de su padre. En efecto, Dimas hacía averiguaciones para mí. ¿Eso está mejor? Dígame, ¿y qué tipo de investigaciones realizaba Dimas? ¿Acaso usted le ordenó vigilar a la esposa de su padre? ¿Sospechaba usted de alguna traición? ¿Un amante, acaso? No. Dimas investigaba el pasado de Elvira. El día que murió, iba a entregarme unas pruebas. ¿Qué clase de pruebas? Pruebas que demostraban que Elvira es una estafadora. Dimas descubrió que Elvira estaba complicada en una estafa inmaturina. Entiendo. Y el día que le iba a dar la prueba, apareció muerto. Pero, ¿a usted no le pareció demasiado sospechoso todo eso? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, ese fue el día de mi boda y usted sabe todo lo que pasó ahí. Sí, por supuesto que lo entiendo. Mire, pero, ¿por qué usted no dijo nada en todo este tiempo? Mire, inspector, mi padre está ciego por esa mujer. Es incapaz de creer nada malo de ella. Y mi situación con papá en este momento no es la mejor como para hablarle mal de su esposa. Claro, claro. Yo la entiendo perfectamente. Bueno, bueno, señorita Lizarraga, no le quito más tiempo. Yo le agradezco infinitamente su colaboración. Gracias. Hola. Hola, ¿qué pasó? Hola. No, no, no. No ha pasado nada, doctor Izaguirre. Tranquilo. Simplemente estaba conversando algunas cositas con la señorita Lizarraga. Ah, pero vamos a empezar otra vez con lo del rapto. No, 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 Rodrigo. No, se trata de cosas de papá, de negocios de papá. Sí, sí. Nosotros siempre conversamos precisamente sobre asuntos de negocios de don Emiro Lizarraga. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Rodrigo, por eso le me asusté. Por un momento pensé que tu papá me había vuelto a denunciar por rap. No, chico Rodrigo. A ti se te ocurre cada cosa. Bueno, ya veo que no puede ser nada grave. Porque ya le quedaste feliz. Estás radiante. Sí. Ahora sí estoy realmente feliz.